La horticultura de precisión y a escala es una gran generadora de mano de obra de desarrollo y sobre todo en esos lugares muy vinculados con el petróleo son dadores de mano de obra femenina que es por allí lo que más difícil le resulta el ingreso a estas actividades petroleras. Nosotros hemos tenido excelentes resultados con cebolla, este año hemos tenido 70 hectáreas de cebolla plantada, hemos tenido excelentes resultados con la papa semilla, tanto en 25 de mayo como en Casa de Piedra, con inversiones muy importantes, este año se van a plantar alrededor de las 50 o 60 hectáreas de papa semilla, hemos estado trabajando lo que son legumbres fuertemente con el estudio, la producción de porotos blancos o distintos tipos de porotos que tienen algunas dificultades en lo que es la polinización, que se han dado perfectamente, tenemos 80 hectáreas de nueces en 25 de mayo con también experimentación de nogales en Casa de Piedra con excelentes resultados, con algunas dificultades por los vientos, lo que requiere algún sistema bien organizado y desarrollado de cortinas de viento, básicamente esa producción, los nogales, no las almendras, ha tenido algún problema con los vientos imperantes en la zona. Con las producciones alternativas, como es la horticultura, como es las legumbres, para hacer la gran escala, el problema que nos encontramos siempre es cómo encontrar esos nichos de comercialización. Yo diría que primero tenemos que ver los nichos de comercialización, cómo colocar esa producción, porque nos ha pasado muchas veces que somos extremadamente eficientes en la producción y nuestro talón de Aquiles se transforma después la colocación de esas producciones. Por eso nosotros hemos optado como una forma de ir mejorando esto o traer al área, traer a la zona inversores que conocen este tipo de producción. Tenemos grandes productores hortícolas que han venido al área o que se están instalando en el área. Esto genera la erradicación de un nuevo polo de producción y de colocación, lo que va a permitir el ingreso de nuevos actores. A veces, obteniendo un polo de producción importante, inclusive los propios productores hortícolas, necesitan no ser los únicos porque por cuestiones climáticas, por un granizo, una piedra, pueden tener dificultades en la producción y es bueno tener otros que estén produciendo en otros lugares para poder cumplir a veces con compromisos que se toman.